¿Qué ventajas tengo al financiar un auto seminuevo con Chevrolet Servicios Financieros? Una de las principales ventajas que te podemos ofrecer es la seguridad de adquirir un auto respaldado y certificado por General Motors. Nuestros más de 90 años de experiencia en financiamiento nos respaldan. Además, te brindamos la mejor atención personalizada en tu proceso de compra y postventa. Al financiar un auto seminuevo con nosotros, puedes personalizar tu financiamiento con mensualidades a tu medida. Enganche desde el 20% y elegir un plazo por hasta 60 meses. Si quieres conocer más de seminuevos certificados, entra a chevrolet.com.mx-seminuevos o visita tu distribuidor Chevrolet más cercano.